Te encontré una madrugada, remamada y sin dormir Yo que también iba de escabio, te llevé para el bulín Cuando te vi en la mañana, me quise morir Con los pelos como alante, y ojeras hasta en la nariz Menos carne que una bicicleta, y más chueca que el chafri Cuando te vi en la mañana, me quise morir Me bolsiqueaste el pantalón, me mojaste el colchón Me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te escapó Todo se te perdonó, porque entregaste el marrón Me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te pierde Me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te pierde Me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te pierde Me mojaste el colchón, me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te escapó Todo se te perdonó, porque entregaste el marrón Todo se te perdonó, porque entregaste el marrón Me vaciaste la heladera, y hasta el perro se te pierde